Entonces, se levantan y vamos a entrar con este canto. ¿Quién vive? ¿Y es su nombre? ¿Y es su pueblo? ¿La juventud? ¿Todos se ponen de pie, por favor? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. Mi amor, a esta nueva esperanza le, si mi Cristo venga el amor. A esta nueva carunza de él Veniría ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!